Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, Sara. Bueno, como siempre es un placer saludarte. Estábamos hablando de 110 presos, concretamente eso es lo que nos aportan las informaciones que estarían actualmente cumpliendo condena ahora en cárceles del País Vasco y que Bildu exige, bueno, que se les conceda ese tercer grado o directamente la semilibertad. Bueno, esa es la ruta que ya marcó Otegi, el terrorista Otegi, con Sánchez, el presidente que tenemos actualmente. Y es el objetivo para las autonómicas del año 2024, porque Otegi pretende ser Lendakari y en el momento en que sea Lendakari, él controlará los presos de ETA y él dará los terceros grados y las libertades condicionales a diestro y siniestro, más a siniestro. Bueno, José. La verdad es que la única, el único dique de contención que tenemos a día de hoy ante esa clarísima, ya no es, digamos, hipótesis, es una realidad, es que es algo que va a ser real en el año 2024. Es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal que lleva los procesos de ejecución penitenciaria y el juez de vigilancia penitenciaria, que son, digamos, funcionarios públicos que dependen del Gobierno de España, de la Audiencia Nacional, y que el objetivo de Sánchez era, si tenía una mayoría suficiente, modificar la ley para dar las competencias al País Vasco, al Gobierno del País Vasco, para que tuviera su propio fiscal y su propio juez de vigilancia penitenciaria. De esa manera sería más fácil. ¿Qué ocurre? Que no lo va a poder hacer. Eso, digamos, por ver un salvavidas al que tirarnos. No lo va a poder hacer porque necesita, digamos, modificar la ley general del Consejo General del Poder Judicial para dar esas competencias autonómicas. Pero esa modificación exige que el Senado lo apruebe. Y en el Senado hay mayoría absoluta del Partido Popular. Luego entiendo que ese es el único dique de contención. Es decir, que las competencias seguirán en la Audiencia Nacional y OTI va a dar esas libertades condicionales y esos terceros grados. Y así va a ser la pugna, básicamente. La indignidad, pues, contra la dignidad. Y eso es lo triste, ¿no? Que los españoles hayan confiado en un mentiroso como presidente del Gobierno o presidente de un Gobierno Frankenstein en el futuro, ¿no? Bueno, fíjate, precisamente yo te quería preguntar si tú crees que le habría penalizado porque venimos de una ley solo si es sí, cuyas consecuencias ya sabemos todos. Bueno, también más de un centenar de violadores que han salido a la calle antes de tiempo por esas revisiones de condena. Y yo, a mí no me queda claro si finalmente en las urnas se ha penalizado esta cuestión. Si finalmente viéramos, bueno, evidentemente tú mantienes una esperanza. Ojalá que así sea, que sea cierto y que el Senado pueda, la mayoría que tiene el Partido Popular, pueda actuar de contrapeso también para evitar estos desmanes. Pero no sé si a ti te da la sensación de que efectivamente no se ha penalizado lo suficiente ni la política penitenciaria ni, insisto, la ley aberrante del solo si es sí. No, no, por supuesto que no se ha penalizado. Yo no sé si la población es consciente de todas las barbaridades que ha hecho Pedro Sánchez en su legislatura. Evidentemente ha hecho un daño terrorífico a las víctimas del terrorismo. Ha acercado a todos los presos en todos los años. Ha hecho todo lo contrario de lo que eran gobiernos socialistas anteriores en materia antiterrorista. Por eso la famosa frase del que Tebote Chapote encarnaba ese resumen de lo que había realizado Sánchez con Bildu a lo largo de sus cuatro años de mandato en el gobierno. Pues le había dado todo, absolutamente todo. Incluso al propio Chapote lo acercó. Sí, justo te llamábamos hace un año. Además, ahora mismo, si recuerdas bien, por esa noticia, por ese acercamiento tanto de Chapote y de Henry Paros, si no recuerdo mal. Sí, así es. Y luego, evidentemente, el resto de iniciativas legislativas que han sido básicamente un despropósito, como la ley del CSI, la ley de protección animal ha sido otra barbaridad a nivel de educación, a nivel sanitario, a nivel de absolutamente, digamos, en todos los ámbitos, en el social, laboral, económico. En fin, un desastre. Ahora quiere condonar las deudas económicas a las comunidades autónomas que precisamente quieren separarse de España. Es decir, es todo un despropósito. Es un frente no popular, como dice Jaime Mayor, oreja. Es un frente impopular lo que ha formado Sánchez. Sánchez se ha rodeado de los enemigos de España. Y, evidentemente, el artículo 99 de la Constitución, creo que si se interpreta correctamente, y sobre todo la tradición española, así lo ha llevado a cabo a lo largo de todas las legislaturas anteriores, siempre es el candidato más votado el que tiene que proponer el rey. Evidentemente, si lo propone y no sale, es porque Sánchez irá contra ese artículo y, lógicamente, irá contra la tradición española. Pero a él le da igual todo. Su poder es lo más importante para él y le da igual a España. Estoy convencido de que si él logra formar un gobierno Frankenstein mucho más terrorífico que el anterior, destrozará a España en todos sus niveles. Y no nos vamos a acordar de cómo, como bien dijo Alfonso Guerra en su momento, no la va a conocer ni la madre que la parió a España. Porque va a ser un absoluto desastre. Pero, claro, el rey es el que tiene esa potestad y, de alguna manera, a través de ese artículo 99, sobre todo lo que interpretan los profesores y catedráticos del derecho constitucional, en donde surge la disyuntiva de si Sánchez va a llevar la contraria a la propuesta del rey. Y, por supuesto, que lo va a hacer. Su objetivo, básicamente, es gobernar. ¿Cómo ves el devenir en Navarra? Acabamos de contar que ayer directamente Bildu ofreció sus votos de todos sus diputados para hacer a María Chivite presidenta de Navarra. Y, sobre todo, la posibilidad, que esto no hay que perderlo de vista, de desalojar a UPN del gobierno de Pamplona. En una hora, en cuestión de una hora, vamos a hablar con la alcaldesa. Pero me gustaría conocer también tu opinión, Daniel. Pues, fíjate, yo... ¿Te das cuenta de la falsedad y las mentiras de Pedro Sánchez cuando mandó a sus varones y a sus representantes en el PSN, el Partido Socialista de Navarra, no hablar nada absolutamente de Bildu? Es decir, cambiar de opinión, como dijo, ¿no? Cuando justificaba sus mentiras, para Pedro Sánchez una mentira es un cambio de opinión. Y, entonces, en este caso ya es ni siquiera opinión. O sea, no podían hablar ni una sola palabra de Bildu en Navarra. Y, de hecho, de lo único que se hablaba era de Murcia, de Extremadura, que si los pactos PP-Vox, pero de Navarra en ningún momento. Y justo terminan las elecciones y aquí banda ancha para los etarras. Yo no les llamo ni proetarras a Bildu, porque Bildu ha presentado, ya lo sabemos, en las autonómicas y municipales, a 44 asesinos de ETA en sus listas. Yo ya no lo puedo llamar proetarras, porque es que han sido etarras. Y a lo largo de todos estos años, casi 100 candidatos que pertenecían a ETA o han sido asesinos, digamos, de familiares, pues como mataron a mi padre, ¿no? Y, evidentemente, yo no puedo llamarle proetarras. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Pues jugar con la mentira de nuevo, esconder ese gobierno, que van a, por supuesto, pactar con los etarras de Bildu, y, lógicamente, pues se han mantenido al margen hasta que haya llegado el momento. La gente no lo ha querido ver en las urnas. La gente no ha sido consciente. Bueno, a ver, lo ha puesto muy complicado. Ha hecho que muchísimos millones de españoles hayan tenido que votar por correo. Hay que acordarse de los cientos de miles que no han podido votar, que pidieron el voto por correo. ¿Qué ha pasado con esos 160.000 votos que no han podido ejercer el subsacio? Habría que investigarlo, ¿no? Porque la verdad es que es extraño, ¿no?, que uno pida el voto por correo y luego, pues el interés de votar, no haya podido ejercer su voto, ¿no? Él puso todas las dificultades para que no hubiera un cambio de gobierno. Y él lo va a volver a hacer continuamente. Él quiere instaurarse. O sea, yo le llamaría el próximo periodo, en el caso de que gobierne Sánchez, espero que no, le llamaría el bildusanchismo, porque va a ser el eje fundamental de la ETA y, por supuesto, del propio Sánchez. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, siempre es un placer escuchar el testimonio de familiares de víctimas de terrorismo, de víctimas de terrorismo como las tuyas. La verdad, resulta bastante dramático viendo la situación y, sobre todo, yo recuerdo también declaraciones de otras víctimas que siempre dicen qué lástima que lo que no pudo conseguir ETA en todos esos años de plomo, matando a cientos y a cientos de personas en el País Vasco, bueno, y no solo en el País Vasco, lo hayan conseguido a través de sus resortes en las propias instituciones. Y es cierto, finalmente han obtenido ahora mismo muchas más prebendas y muchas más concesiones. Gracias, Daniel, un efectuoso saludo que te trasladamos y feliz verano si no tenemos ocasión de volver a charlar. Bueno, cuando queráis, yo estoy aquí disponible para vosotros y muchas gracias por darnos voz. Un abrazo. Brevísima pausa y recordamos el número de nuestros oyentes. Es la mañana de Federico. Es Radio.